Muy buenas amantes de Animal Crossing, amigos de amantes de Animal Crossing y amantes de amantes de Animal Crossing. Cuánta nostalgia en un mundo tan pequeñito. Y es que no puedo empezar con otra frase porque quienes hemos jugado a cualquier juego de la saga entendremos fácilmente a lo que me refiero, o más bien lo sentiremos, porque hablamos de un juego que es difícil de descubrir o transmitir si no se juega, si no se vive, si no se escuchan esas melodías de altas horas de la madrugada, acompasadas por los pasos de tu personaje mientras caminas y correteas por tu pueblo, o si no vives la casualidad de una tarde o una noche lluviosa de verano desde la ventana, o desde cualquier lugar del mundo y a la vez en tu juego. Si no has pedido mil deseos a las miles de estrellas fugaces que surcan los cielos, si no has creado constelaciones, intercambiado frutas, o celebrado cualquier festividad con tus amigos desde la distancia, o quizá también cerca, en un mismo pueblo lleno de flores, árboles frutales y animales con miles de gestos y frases ingeniosas, y a veces no tanto. Si no has conocido al mayor villano de los videojuegos, un tal Tom Nock muy amante y fiel servidor de las vallas, o a la más dulce secretaria, a las mejores modistas, al mejor camarero, al mejor guitarrista nocturno, si no habéis lamentado una y mil veces al apagar la consola sin querer, o esperado a que la batería se agotase y sufrir a cierto reseté, agitado árboles, golpeado piedras, plantado trampas, encerrado a los vecinos a la puerta de su casa mediante hoyos, o simplemente os habéis parado en cualquier momento frente al mar a pescar buscando el más enorme de los tiburones para luego correr a la tienda y venderlo porque queríais un objeto nuevo, ampliar la casa, o si no os habéis parado simplemente a escuchar la música del juego, o correr cuando el suelo está nevado y escuchar el crujir de las pisadas, en fin, como ya decía, no es algo que pueda transmitir fácilmente si no sabéis bien de qué hablo, pero si es así, seguro que comprendéis el toque nostálgico que trato de haceros llegar. Y ahora toca descubrir nuevos lugares, nuevas formas de comunicarnos, de tablar amistad, de estando cerca y lejos, de intercambiar, de hacer peleas de redes, jugar al escondite, pagar hipotecas, de expandir horizontes, desconectar en un mundo más fácil, con menos problemas, donde poder pasar cerca de un árbol y escuchar la música que nos transmita ese momento, y seguir viendo estrellas fugaces a altas horas de la noche. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta adiós!